El Ministerio para la Transición Ecológica ordena paralizar de manera cautelar las obras del Hotel de la Tejita. Pero los dos activistas que subieron a las grúas no cesan sus protestas. ¿Qué ha pasado desde que se decretó la paralización cautelar de las obras? ¿Han parado? Como pueden ver, las obras no han parado y siguen hacia adelante. No sabemos en qué condiciones se va a ejecutar finalmente esta orden de paralización que entendemos que tiene que ser total o como mínimo respetando los 100 metros de servidumbre. Entiendo que ustedes no van a parar en la protesta y que los activistas que están encima de las grúas tampoco se plantean bajar de momento. Hasta que no veamos con nuestros ojos y tengamos garantías jurídicas sólidas de que se va a paralizar totalmente la obra, ni vamos a desistir ni los activistas se van a bajar de las grúas, eso que lo tengan claro. Desde hace siete días los ecologistas se mantienen protestando en la calle frente a la construcción del hotel. ¿Qué opinan de esto los vecinos? Pues esto que tenía que haber pasado hace mucho tiempo porque lo teníamos que detener como fuera ya. Y no ha habido resultado, entonces yo pienso que esta acción que se está haciendo es para tomar conciencia todo de una vez y tendríamos que estar llenos de esto de aquí, de gente de todo Tenerife, de todas las Islas Canarias. ¿Tú vives justo enfrente? No sé cómo me aguantan tanto un día ahí encima. Al sol, a la lluvia, al viento, no sé, no sé cómo aguantan, la verdad. ¿Y a ustedes, los vecinos, les molesta de alguna manera que esto esté viviendo aquí en la calle? No, molesta más la obra, especialmente porque nos habían contado que iba a ser una estructura bajita que cada vez sube la planta. Nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Granadilla, pero nos dicen que de momento no quieren dar declaraciones. La empresa promotora, constructora del hotel, que tiene una oficina justo aquí en el centro comercial de La Tejita, tampoco nos ha puesto facilidades para hablar con ellos, pero han emitido un comunicado oficial en el que dicen que recurrirán a los tribunales la paralización de las obras. Desde todas las Islas se están haciendo concentraciones y mensajes de apoyo, sino de restas partes de Europa y del mundo, y lo cual nos reconforta que no es solamente una cosa de cuatro ecologistas, sino que esto es un sentir, es un clamor, que aquí se está cometiendo una injusticia en uno de los parajes más importantes para los tinerfeños y para los turistas que nos visitan y no vamos a desistir hasta el final, hasta que consigamos la paralización de este hotel ilegal.